Señor Cruz, señores, gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios cada día. Miren, hay un famoso refrán coloquial, ¿verdad?, que reza de que en la vida lo importante no es como se comienza, sino como uno termina, porque todos los seres humanos estamos expuestos a errores, a dificultades, a situaciones que en un momento determinado, pues, nos hacen quizás balancearnos, ¿verdad?, pero usted puede reivindicar su historia conforme a como usted logre terminar su vida. Digo esto por algo que voy a señalar a continuación. Miren, la propia Constitución de la República coloca el derecho a elegir y a ser elegido, lo convierte en un derecho condicionado, en algunos casos, hasta excluyente. Me explico. La Constitución de la República prescribe unos umbrales que hay que cursar para usted tener derecho a elegir o a ser elegido. Me explico. Si usted no tiene 18 años, usted no puede elegir. Si usted no tiene 25 años, usted no puede ser diputado. Si usted no ha nacido en una demarcación o no ha residido allí por un periodo de cinco años mínimo, usted no puede ser elegido por esa demarcación. Si usted no ha cumplido 30 años, usted no puede ser Presidente de la República. En fin, un sinnúmero de umbrales, de limitaciones que condicionan ese derecho. Cuando hablo de exclusión, me refiero a que la normativa constitucional prevé que si usted ha sido elegido dos veces ya para el periodo constitucional, entonces también ya, conforme a lo que establece hoy, usted jamás podrá ser elegido para esa posición. Asimismo, excluye también a otras figuras. Por ejemplo, si usted tiene la condición de policía o tiene la condición de ser militar, usted está excluido de poder ejercer ese derecho o de que lo elijan a usted también. Y la propia Constitución y las leyes también ponen limitaciones a personas que tienen una condición particular, aún sea momentánea. Si usted es juez de un tribunal, si usted es fiscal, si usted es miembro de la Junta Central Electoral, etcétera. Digo esto porque ejerciendo roles sociales también usted tiene que tener limitaciones para el ejercicio del derecho a elegir y a ser elegido. ¿A qué viene esto, señores? Miren, ustedes recuerdan que en julio del año 2021, 2021, yo dije que a mí me parecía una afrenta, me parecía un acto vergonzoso y me parecía que era una posición descabellada. El hecho de que en medio de una discusión en este país para realizarle un aumento a los trabajadores en ese mismo instante, entonces se destaparan anunciándole al país que habían pensionado con 75 mil billetes a los supuestos representantes de los trabajadores en el mismo momento en el que se estaba haciendo esa discusión. ¿Por qué? Porque evidentemente cualquiera iba a pensar que ellos se transaron, aunque no fuese así, que se transaron con ese monto para el aumento simplemente porque habían asegurado lo de ellos ya, aunque no fuese así. Después, ustedes han visto, señores, como aquí a diario llaman personas y como a diario no escriben a nosotros decenas de ciudadanos que fueron cancelados hace un año, hace dos años, empleados, y que hasta el día de hoy no ha aparecido nadie que le entregue sus prestaciones laborales. Perfecto. En agosto del año pasado, o mejor dicho, aquí inició una campaña el amigo Botello, con otros legisladores en principio y un grupo de personas reclamando que a los trabajadores se les entregara una partida de los recursos que son de ellos, con razón o sin ella, no importa. Ah, pero entonces los supuestos representantes de los trabajadores salieron entonces a promover todo lo contrario, algunos hasta pagándole a boquerosos para que fueran al Congreso con pancartas y con cosas en contra de los dueños de ese dinero. Oigan bien el hilo que estoy desarrollando. Ah, pues en febrero del año pasado, aquí las AFP cogieron una pistola y un cuchillo y atracaron a mano armada a los trabajadores con ocho mil quinientos millones de pesos. Pues una sentencia del Tribunal Superior Administrativo de agosto del año pasado, ordenó a que ese dinero fuera repuesto en las cuentas de los trabajadores. Y los representantes, supuestos representantes de los trabajadores no han dicho esta boca es mía. Todo lo contrario. La propia superintendencia de pensiones, que se supone que eso lo pagamos nosotros y el incumbente que está ahí y a los que están allí, pues apeló esa sentencia. Oigan, ¿quién es? El supuesto imparcial, representante del Estado. Y los representantes de los trabajadores o supuestos no han dicho esta boca es mía tampoco. Pero además de eso, en este momento hay un conflicto entre las ARS y el colegio médico donde trabajadores que pagan su seguro, hoy van a clínicas y no le reciben su seguro a trabajadores que lo pagan. Tienen que estar pagando por encima de eso. Y los supuestos representantes de los trabajadores no han dicho esta boca es mía. Y yo le puedo mencionar a sí mismo, pasarme el día mencionando casos. Perfecto. ¿Y a qué viene eso? Y quiero ser coherente con mi planteamiento. El señor Pepe Abreu, el señor Pepe Abreu es un hombre que ha hecho aportes, hizo aportes en el pasado a los trabajadores. Eso no se puede negar. Ahora, como dije al principio, no es como se comienza, es como se termina. Y parece ser que tanto el señor Pepe Abreu, como el señor Gabriel del Río y otro charlatanazo que hay ahí, que se llama Jacobo Ramos, parece que estos tres vividores, estos tres carroñeros de gobierno tras gobierno, han decidido hacer su agosto a costa de lo que ellos dicen que son, que hace tiempo debieron estar en su casa. Porque si están pensionados con mi dinero, que sí trabajo, ellos no han dado un golpe nunca, debieron estar en su casa ya, porque cuando jubilan a alguien es para que se vaya a su casa. No, siguen jodiendo la paciencia ahí, administrando eso para legitimar cosas que hace el Estado Dominicano en contuberno con el empresariado. Pues yo quiero que ustedes sepan, señores, que el sábado, escuchen esto, el país, el sábado me llamó un amigo nuestro, desde el lugar de los hechos, escuchen bien, el sábado se hizo una reunión, que la primera condición para participar en esa reunión era dejar el celular aislado en un lugar. Pues allí en esa reunión llegó el señor Pepe Abreu, me informan, el señor Jacobo Ramos, el señor, el otro, ¿cómo se llama? Los tres, y más atrás llegó supuestamente también el ministro de Trabajo, detrás de la DGC. Pues esa reunión fue nada más y nada menos para yo anunciar que ese era el primer paso para formar un movimiento para apoyar la reacción de Luis. Escuchen bien lo que yo estoy diciendo, ¿eh? O sea, en este momento hay una discusión en este país para reformar el código laboral. En este momento hay una mesa de trabajo que está parado ese trabajo porque los empresarios lo que quieren es eliminar a César Díaz. Y la gente que tiene que firmar, los supuestos representantes de los trabajadores que tienen que firmar allí para legitimar el proceso en ese diálogo tripartito, ellos están promoviendo la selección de Luis. Ustedes están escuchando lo que estoy diciendo. ¿Eh? Estos tres, estos tres, mira, yo quisiera callarme, no utilizaré el término. Estos tres vividores. ¿Eh? Y me duele que el gobierno se preste para esa vaina. Porque el gobierno sabe que esos tipos, desde que los pensionaron, debieron irse para su casa, a joder para allá. Porque primero no representan a nadie, porque ellos saben que no tienen a nadie. Que para mover tres gentes saben lo que tienen que hacer. Y segundo, y segundo, que un hombre serio, un hombre decente, como es el ministro de Trabajo, se preste para eso también. Cuando él sabe que eso no debe ser. Porque usted no puede ser representante de los trabajadores, irse a sentar allí, al diálogo nacional, irse a sentar al CES. ¿Eh? Y poner su firma. Cuando usted sabe que ahora mismo, inclusive, lo que están de acuerdo el gobierno con los empresarios. Y usted insiste en seguir ahí, aun cuando usted está pensionado. Y usted lo que ande promoviendo es la elección del presidente. ¿Eh? Ningún proceso, escúchelo bien. También, ningún proceso de diálogo, de nada, de ningún acuerdo que salga a partir de hoy, en materia laboral en este país, debe ser acogido por la población. Porque eso es lo que son unos politiqueros que decidieron hacer su agosto, que lo único que tienen es crematomanía. Por eso dije desde el principio, que el derecho a elegir y a ser elegido, tiene limitaciones. Usted no puede estar representando a un sector y al mismo tiempo querer estar promoviendo la elección del presidente. Si usted quiere promover su relación del presidente, salga de allí. Que usted está pensionado ya. ¿Viste? Y le voy a pedir a Jesse que llame a Pepe Abreu para que él me desmienta. Que entonces voy a llamar al que estaba ahí para que salga aquí al teléfono. Charlatanes. Como hay otro que todos los días dice que sindicalista y lo que se la pasa allí, en el Hotel Blue. Con muchachita de 30 años más joven que él, bebiendo vino y queso con los cuartos del pueblo. ¿Eh? Está bueno ya de estos falsantes que quieren venirle con cuentos a uno. Váyanse pa'l carajo. Vividores. Carroñero, coño. Vividores. 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 Gracias.